Es que ha sido la lección de la prepa, como siempre he hecho, yo creo que esta no es la primera vez que la prepa lo hace y me parece que para nosotros fue como, o sea, se sintió más hacia afuera lo que la escuela ha hecho en términos de la acción y no de la lengua, no de la palabra, no del discurso, sino ahora sí se sintió la acción de la prepa. Fue en realidad ver cómo quedó afectado a nuestro pueblo y cómo ve en realidad cómo podemos ayudar a la población. Este, gran parte de las cosas que fuimos a censar estaban caídas y pues eso el gobierno no lo está viendo en realidad. Pero si nosotros vamos y apoyamos en eso, la gente nos agradece a nosotros, porque sabe que la prepa no depende del gobierno, sino que depende de nosotros mismos. Y como ver eso, una gran ayuda de parte de la prepa, la prepa se está levantada de nuevo por las palabras que ahora dicen la gente. Y pues eso es una satisfacción que nos llevamos nosotros y los maestros también en apoyar a las personas que en verdad lo necesitan. Hoy que fuimos a repartir despensa nos dieron las gracias, que es la primera escuela que ha ido a apoyar a la gente y ha ido hasta sus casas. Me ha tocado verlos cuando se bajaron a repartir, pero como un grupo hormiga, ¿no? Se reparten y arrasan con toda la cuadra y se suben y se van. Eso está súper bien. Como nosotros nos organizamos en grupos colectivos para poder ayudarles a las personas. Bueno, lo que a mí me tocó ver fue que pues sí somos muy organizados y nos ponemos de acuerdo. Llevamos todos en equipos, aunque la mayoría casi no venía. Pero las veces que me tocó salir aquí, como cuando fuimos a Pueblo Viejo, que la gente es muy organizada y se quedó muy agradecida. Yo aprendí a ver las necesidades de la población mediante las despesas. Cuando fuimos dando, vimos o vi las necesidades que las familias tenían, ya sea del alimento, las casas, bueno, X, ¿no? Lo que había sucedido es lo que más aprendí. El aprendizaje que yo tuve, pues, es trabajar en comunidad y trabajar con una buena organización, con mis compañeros. Una buena expresión ante la gente en la forma del censo. Y, pues, más que nada apoyando a los niños también en la forma de los talleres, que son ludotecas, que, pues, hizo su trabajo. Y, pues, más que nada ayudando a la gente con lo poco que nos estaba llegando de ayuda. Nosotros los que fuimos en ludoteca fuimos al campo Portiores, sí, Portiores, Campo Suta, y donde estuvimos ayudando a los niños, jugando, dando, este, clases, pues. Yo el aprendizaje que me he llevado es la convivencia que tuvimos en ludoteca con los niños. Me sentí bien porque al estar con ellos estuvimos hablando acerca del terremoto y estuvimos distrayéndolos un poco para que ellos se olvidaran de lo que había pasado. Yo estuve trabajando una semana en radio, compartiendo información a las personas y, pues, me sentí un poco más tranquilo porque, este, porque las personas se sentían angustiadas al no tener información sobre el sismo o sobre el terremoto que había pasado. Estábamos más unidos los compañeros. Me he juntado con personas que no me llevaban. Hemos compartido muchas cosas porque hemos ayudado a la gente. Fue un aprendizaje bonito porque, quieras o no, hay familias que no se llevan. Y tuvo que pasar esto para que toda la gente estemos unidas y he aprendido a convivir con los demás y, pues, he aprendido a ir a dejar un poco de despedida. Como que me enseñó que si no me pasa nada a mí, pues, yo le tengo que ayudar a los demás, aunque yo no tenga la necesidad o el deber de hacerlo. Pues, que tenemos que ayudar a las personas que están afectadas, ¿no? Que no tienen un refugio donde quedar y no tienen para alimentarse. Desde lo que yo aprendí de cómo unirnos entre compañeros de la misma escuela y apoyar a las personas afectadas de otros lugares y dentro del mismo pueblo. Pues, siempre, en todos los momentos, debemos estar unidos, no tanto aquí como alumnos, sino también en las casas, en las familias, pues, de, pues, ayudarlas en cualquier momento que necesite, pues, siempre debemos estar unidos. Vi a la gente alegre que decía que gracias por acordarnos de nosotros y a la vez que le daba su despensa, pues, te daba las gracias y, pues, te sientes así como que alegre porque apoyas a la gente que está necesitada de lo que pasó, pues. Fuimos a repartir en diferentes lugares, pero a la vez nos dio, este, vergüenza porque fuimos a un lugar que la gente ya estaba reunida y no, no le dimos y nos quedaron viendo mal. Lo mío fue, este, el apoyo a las personas que le dimos a darles víveres y, este, estar reunidos todos en personas. Habla bien de nosotros, pues, por la ayuda que mandaron y están muy agradecidas por parte de la prepa que ayudamos a la colonia. Pues, el aprendizaje que me llevo, pues, es trabajar en equipo para ayudar. Pues, yo me siento bien al ayudar a los niños y me siento contenta al recibir las gracias de las personas quienes vamos a dejarle despensa. Pues, yo igual me siento bien porque ahora ya estoy apoyando a todos. Veía yo que ya la gente anda, pues, agradeciendo porque todos los pueblos dicen, no, pues, gracias a la prepa que nos está ayudando y... Pues, se siente bien, bro, ayudando a los demás. Saber que un día podemos ser grandes. Y, pues, la mera verdad, pues, me he sentido muy bien porque he sido, digamos, que hemos sido actores un poco en la ayuda de la gente y, pues, se siente uno, digamos, que tanto agradecido y bendecido porque, o sea, digamos que también es una... una gran dicha de estar vivos todavía y de estar en pies para seguir ayudando a los que más lo necesiten. Yo me siento feliz porque pude ayudar a los que más necesitaban él. Esa relación de que todos están de alguna manera unidos, como si fuera una gran familia, y eso es algo que realmente ayude en problemas y conflictos. He aprendido que en cualquier momento debemos estar unidos y apoyando a los que más lo requieren y así, pues, salir adelante y seguir luchando por lo que quieren. Gracias. 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 Gracias.